En nadie confío, deseo ahora que tengo el coro partío Matando sentimientos enrolao y el filita prendío No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y en más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Táctica y tac son al clock I don't give a fuck, son al pack de la clock Pero perra llega más, no se acaba el estup Ya hago reggaeton y trap, pero star, soy de rock